Y no es Ricardo Ceronero, que está en Misiones en este momento, Ricardo. Bien, Leo, seguimos conectados desde la tierra sin mal, la tierra colorada, estoy hablando de la provincia de Misiones, en su capital, en Posadas, porque aquí, como hemos anunciado permanentemente en esta noche, se está realizando de 19 a 24 horas la segunda noche de este encuentro de la Feria de Turismo y Cocina Misionera. Estuvo presente y acompañando el desarrollo de esta actividad el secretario de Desarrollo y Proposión Turística de la Secretaría de Turismo de la Nación, Alejandro Lastraz. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Un gusto. Aquí está un buen tiempo, está bárbaro realmente. Sí, la verdad que sí, acá un tiempo, viste, que es muy tropical. Ayer, la verdad, que llovió, lloví de ayer, pero llovió un rato y al rato sale el sol. La verdad que igual es un ratito, pero hoy es maravilloso todo el día, con un fresquito, un vientito, creo que el marco ideal para una feria que ojalá sea exitosa. Seguro que va a ser así, porque ya, por lo menos lo que es la apuesta, para que la gente sepa que ahí están de toda la provincia, están con todo lo que es la gastronomía, promocionando el programa Comi, que tienen acá, lleva adelante el mismo gobernador Pazalacua, todas las localidades del interior, prestadores de turismo, así que contento desde la Nación de acompañar. Bien, ¿y podías recorrer algunos destinos de la provincia? Por ejemplo, ¿qué sé yo? San Ignacio, Santa Ana. Estuve ayer en Santa Ana, a la noche después hice el catamarán de acá, que te lleva abajo, muy bonito, muy bien puesto también. Santa Ana, la verdad que nos llamó la atención, no me esperaba un previo de turismo religioso, pero es un previo ideal para el turismo de reuniones, para el turismo corporativo, es para los chicos, porque tiene un sector para que la gente entienda, es donde hay una cruz muy importante, pero más allá de la cruz y una capilla divina, 50 kilómetros de la capital de Posadas, está en un ambiente natural como la mayoría, el ambiente que hay acá, selvático y maravilloso, pero tiene un serpente, perdón, mariposario, digamos, hay mariposas de todo tipo, tiene un sector de planta, una vegetación maravillosa, un teatrino al aire libre, la verdad que me sorprendió, y bueno, muy contento de haber podido recorrer tanto ayer, un rato hoy, y mañana voy a estar reuniéndome con prestadores del soberbio, y si Dios quiere, y tengo toda ayuda, el clima ayuda, poder conocer también los saltos de Moconoa, que no lo conocía. Es hermoso realmente, bueno, qué diversidad de paisajes y sabores y cultura tiene esta ciudad, esta provincia, ¿no? Es el momento de, no, de que lo descubramos nosotros, que en definitiva lo que tenemos que hacer es trabajar para que lo descubran los operadores turísticos, la gente, un poco, vos dijiste recién, esta feria tiene ese sentido, de que los misioneros recorran todas las ofertas que tiene su provincia, conozcan la oferta gastronómica, pero también todos sus paisajes, y lo mismo sucede a otra escala, con las provincias vecinas, con las que tienen conectividad directa. Hoy Córdoba tiene, para Iguazú tiene conectividad, y tiene conectividad con posadas. O sea, al cordobés, estoy seguro que le va a encantar poder venir a lugares como San Ignacio, como Santa Ana, el mismo Posada Capital. Bueno, hay que seguir ayudando a las provincias que eso suceda. Alejandro Lastra, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre, un gusto verte, y creo que vos también sos un asiduo visitante de esta región, así que te voy a preguntar a vos un consejo más, por el que me falta conocer. Bien, la palabra de Alejandro Lastra, el Secretario de Promoción y Desarrollo Turístico. Con esta nota volvemos a Buenos Aires, y enseguida regresamos para el cierre, aquí desde Misiones. Un gran abrazo, Ricardo, ya volvemos por allí. Sábado Sport, con Leo Uranga, por Radio Continental, AM 590.